Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una semana más de este proyecto tan interesante que nació hace ya 37 semanas. Para los que no nos conozcan, bueno, mi nombre es Andrés, yo soy parte del equipo de México a Pie, somos una compañía dedicada al turismo y durante estas 37 semanas nos hemos dedicado a buscar temas interesantes para poder mostrárselos a ustedes, que tengan relación con México, con el patrimonio cultural de México. Y hoy, en esta plática de esta semana, tenemos un tema sumamente interesante con un amigo que nos hemos encontrado en este nuevo camino digital, que esperamos algún día poder conocerlo en la realidad, pero que él nos ha pedido cambiar un poquito la dinámica de nuestras pláticas. Normalmente yo hablo, 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 les doy la introducción, les doy la bienvenida y después él entra al tema. Pero él quiere interactuar con ustedes y esa será la intención precisamente de la plática de estos primeros minutos, para que él mismo se presente y presente su propio tema, el tema que nos va a presentar el día de hoy. Así que, sin más, yo me despido por un momento, apago mi cámara, apago mi micrófono y los veo al final de la plática. Y adelante, Valentín. Son todos tuyos. Muchas gracias, Andrés. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad me gustaría incluirlos en esta plática, no ser solo yo y Andrés en la cámara, sino verlos, escucharlos. Si quieren, pueden prender su micrófono, no prender su cámara. La idea es hacer esto lo más interactivo, lo más, es una plática. Y el propósito de, precisamente, de México a pie y el por qué yo busqué acercarme a México a pie, es porque encontré en ellos un espacio donde podía platicar y donde podía dialogar tanto como usuario, como expositor. Entonces, primero que nada, pues me gustaría saber con quién hablo, quién está presente, de dónde escuchan, de dónde... ¿Quién anda por ahí? Sin pena, sin pena. Sin pena, si quieren abrir su micro o si quieren en el chat, ahí los estaremos leyendo. Claro. Miren, por ejemplo, yo veo que mi papá está conectado. Hola. ¿Qué tal? No, pues, bienvenido, 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 Carlos. Hola, Paulina de Guanajuato. ¿Qué tal? Hola, Héctor. Gracias por... por conectarte, querido hermano. Qué maravilla. Bueno, pues... Bienvenidos. En algún momento platicarán, en algún momento les haré preguntas que serán tentadoras para ustedes y no podrán resistir contestarme. Entonces, comenzaré, comenzaré, comenzaré. Yo soy Valentín Ernesto Martínez Rojas, estudié Relaciones Internacionales, estoy certificado como analista internacional y como consultor político y actualmente, pues, estoy desarrollando mi carrera, estoy empezando mi carrera, acabo de terminarla y propuse un tema que quiero compartirles llamado México Global, de la historia a la actualidad. La pregunta principal a responder es ¿por qué? ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Y la respuesta a eso son dos cosas. La primera es porque me encanta México. Me fascina México, me fascina la historia, me fascina la cultura, me fascina nuestra comida, me fascina la imagen que somos de México. Y creo, creo que somos una gran nación. Creo que somos una nación con muchísimo poder, con muchísimo poder, poder en el buen sentido, poder en el sentido de habilidad y capacidad para hacer cosas, para participar en la política internacional, para ser una gran nación. La razón dos de por qué quiero dar esta plática es porque creo que muchas veces se nos ha olvidado quién ha sido México. No tenemos muy claro, y las clases de historia en general suelen ser muy aburridas, la verdad, no recordamos muy bien, no tenemos muy claro la historia de nuestro país, la historia de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido, de lo que queremos ser. Y creo firmemente que si reestablecemos y recordamos nuestra fuerza, las cosas que ya han hecho nuestros antepasados, el camino hacia donde vamos, podemos iniciar una nueva ruta y podemos retomar ese camino, porque ya está caminado. Es un camino que ya llevamos 200 años de México independiente caminado. Y creo que, pues, ahora sí que para atrás ni para agarrar vuelo, dirían las frases. Entonces, los invito a esta exposición llamada México Global de la Historia de la Actualidad. He decidido hacerlo un poco en un diseño acá innovador, entonces no sé si se trabe un poco, pero espero que no. Entonces, bienvenidos a mi, les digo que se va a trabar, ahí está, a mi museo. Este es un museo, es una sala, por eso les digo que los invito a que participen, prendan sus cámaras, platiquen, porque esto planeo ser, que sea muy interactivo. Entonces, la pregunta dos a responder es qué, mejor dicho, cómo. ¿Cómo voy a abordar este, cómo voy a cumplir este porqué que tengo establecido en mí mismo? ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una plática. A través de una plática que va a estar dividida en tres partes. La parte número uno es la historia de México. Vamos a recordar de la historia a la actualidad los diferentes momentos históricos que han pasado, pero específicamente las acciones de política exterior que ha hecho México y su relación con el mundo. Es decir, qué estaba pasando en el mundo cuando en México pasaba lo que estaba pasando y cómo reaccionamos, cómo solucionamos esto, quiénes son nuestros grandes héroes, quiénes son nuestros grandes diplomáticos, responsables de política exterior que han estado ahí, que han puesto a México en donde está hoy en día. La parte dos de esta plática es un, es, recuperé una investigación, ahorita les platico de quién y cómo funciona esa investigación, pero la parte dos es cómo se ve México en el mundo. Cómo es la imagen de México en el mundo y cómo nos ven a través de una investigación impresionante que recopiló más de un millón de piezas informativas de tweets, de imágenes, de discursos oficiales, de comunicados, de diferentes fuentes. Hicieron un análisis estadístico impresionante para respondernos con números y precisamente cómo se ve México en el mundo. La parte tres de esta plática es un análisis que hago yo sobre hacia dónde podemos ir, sobre en qué momento histórico estamos en relación con América Latina, cómo podemos construir nuestra imagen de nación y cómo podemos proyectarnos hacia donde queremos ser. Es decir, que México toda la vida ha tenido un interés muy específico en términos de política internacional. Y aquí lo tengo, específicamente tengo una frase que me encanta que dice, de Roberta Layu. Los dos objetivos constantes de la política exterior de México han sido afirmar su soberanía y su identidad y buscar los recursos económicos y humanos para acelerar su desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos impulsar esto y a su vez convertir, apoyar a la comunidad internacional? La siguiente, entonces, respuesta o pregunta que me hago es, ¿qué y a quién? ¿Cómo voy a abordar estos temas? ¿De dónde sale la información para esto? Entonces, uso los libros, el contenido de dos personas, profesores, académicos importantes, que yo considero dentro del campo de mi carrera de las relaciones internacionales como los actualmente líderes, ¿no? Uno es la embajadora Roberta Layu, Layus, no sé cómo se llama bien, Layus. Fue embajadora de México en España, fue directora del Instituto Matías Romero, que es la escuela de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para crear nuevos diplomáticos, para que jóvenes estudiantes de R.I. nos vayamos hacia la diplomacia. Ella escribe un libro fantástico, que yo le llamo la Biblia a los internacionalistas, que se llama Historia Mínima de Política Exterior Mexicana, Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México, de 1821 al 2000, editado por el Colegio de México, el Colmex, y es un análisis súper exhaustivo, es un trabajo impresionante de ella, de sintetizar la historia de México en 300 páginas. Es impresionante. La segunda persona que está a su lado es el doctor César Villanueva Rivas. Él diseña la investigación, la imagen de México en el mundo 2006-2015, en la cual, inventándose una manera de poner ideas y percepciones e imágenes en números, hace un análisis que a mí me parece súper innovador, para decirnos con números cómo se ve México en el mundo. Y esta es la plática que vamos a estar teniendo hoy. Sin más que decir, como ya les dije, bienvenidos a mi museo. Vamos a abordar historia a través de murales. Primera pregunta importante. ¿Alguien sabe de quién es este mural? Ana, si quieres participar, adelante. Adelante, 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 dinos. ¿De Pablo O'Higgins? ¿Segura? No, para nada. Es Juan O'Gorman. Bueno, para los que no sepan, Ana es especialista en temas de historia del arte y coordinadora de México a pie y ha dado unas pláticas increíbles sobre Diego Rivera, sobre muralistas, sobre... Entonces sé que Ana va a estar apoyándonos con todo el tema de los morales y no se va a poder resistir en participar. Pero bueno, llénanos al tema. Es de Juan O'Gorman. Y este mural habla sobre la independencia. Aquí vemos a Hidalgo, aquí vemos a Iturbide, aquí vemos a Morelos, aquí vemos México. Lo importante es esto. Lo importante es, a partir de 1821, México se vuelve independiente. ¿Por qué? A Haití se independiza. Eso le da un golpe en el ego cañón a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decide abandonar toda la... Porque pierden, pierde, pierde contra el ejército, contra el movimiento alzado de los haitianos. Napoleón decide abandonar. Y entonces Napoleón dice, bueno, pues me voy contra Fernando VII de España. Bye, Fernando VII, quiero poner a José Bonaparte. Entonces Hidalgo dice, no, no estamos de acuerdo porque si quitan a Fernando VII, entonces nos van a obligar a nosotros a pagar la deuda de la guerra y va a haber muchos problemas. Hidalgo se levanta en armas y dice, viva el rey, viva Fernando VII, bla, bla. Se partía, se las hagan. Morelos se da cuenta de que eso iba a ser un problema porque si seguíamos bajo el nombre de Fernando VII y perdíamos, y Fernando VII perdía, iba a ser un problema y entonces decide crear algo nuevo. Llega la guerra de la independencia, llega México independiente. Lo importante aquí es la búsqueda a partir de 1821 al 36 del reconocimiento internacional. México se vuelve una nación independiente y entonces hereda un montón de deudas, hereda las instituciones coloniales, hereda deudas, hereda muchos, muchos problemas. Y entonces México dice, bueno, pero yo necesito que me reconozcan internacionalmente. Para 1825, Inglaterra, que en ese momento era líder del mundo, se da cuenta del potencial de negocios que era reconocer a México y además que Estados Unidos estaba ahí. Y entonces Inglaterra dice en él, yo quiero darle el reconocimiento a México. Y reconoce a México. Francia reconoce a México en el 27, más o menos. También se da cuenta de que era importante reconocer a México, pero empieza, hace mañas. Tanto que el congreso mexicano dice, no, no acepto tu reconocimiento porque era, pedían muchas cosas a cambio que era un trato muy desigual. Pero el punto es de que empezaron a llegar comerciantes franceses, empezaron a llegar muchos comerciantes de diferentes tipos. Y empieza México independiente. Muere Fernando VII en el 33, en 1833. A la reina le recomienda su consejo que reconozca a México. La reina reconoce a México después de unos acuerdos ahí muy complejos. El papado, el Vaticano, reconoce después a México y empieza, ¿no? México se empieza a convertir en esta gran nación. Brasil nos reconoce, Noruega nos reconoce, nos empieza a reconocer diferentes países en el mundo. Lo importante de esto es, y por qué, en qué me quiero meter, es en el primer superhéroe de la historia de política exterior, Lucas Alamán. Lucas Alamán era, él creía, en que América Latina tenía una responsabilidad con América Latina. Incluso le llamaba asuntos de familia. Y él decía, bueno, pues es que España nos quiere reconquistar, España tiene intenciones de reconquistarnos, y durante 10 años así fue. Hasta que Fernando VII murió, España quería reconquistarnos. Lucas Alamán dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos un consejo americano, un consejo de naciones independientes latinas, para ser un núcleo poderoso? Naturalmente eso no le funciona, no le funciona en parte porque a Estados Unidos no le convenía. Lucas Alamán sabía que Estados Unidos... era... también era peligroso. Y entonces, pues no le funciona. ¿Quién sabe por qué? No sabemos el mito real, pero dicen por ahí que, por ejemplo, uno de sus enviados diplomáticos en 1932, cuando vuelve al poder Lucas Alamán, ministro de Exteriores, manda un enviado diplomático, el enviado diplomático se queda en Chile, tenía instrucciones de ir a Brasil, a Argentina, a diferentes países, pero se queda en Chile y ya no lo dejan en condiciones horribles. Nunca sabremos qué pasó ahí, pero fue fincada su intención de crear esto. El primer intento lo hizo con Bolívar, el segundo lo hizo ya en una experiencia más seria. Pero bueno, no le funciona. Y entonces, el siguiente evento histórico, los siguientes momentos importantes, es la independencia de Texas. Texas independiza por temas de que la Ciudad de México estaba muy lejos y no podía atender los asuntos de Texas. Le ceden los asuntos de Texas a Coahuila. Y entonces se meten en un problema de esclavos, en un problema de que Texas tenía en una proporción 10 a 1 ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos. Y los ciudadanos estadounidenses tenían esclavos y tenían intereses económicos muy fuertes. Entonces, a través de la Constitución mexicana, que prohibía el uso de esclavos, se empiezan ahí a gestionar diferentes cosas, pero al final Texas dice, pues yo no quiero ser parte de México, se independiza. Estados Unidos apoya la independencia de Texas. Y nos metemos en un problema que es la invasión. A ver, el siguiente pregunta importante. ¿Alguien sabe cuándo fue la invasión de Estados Unidos a México? Venga, Andrés, sé que te mueres de ganas. Sé que tienes... Prende, prende, prende. A ver, vamos a ver si alguien tiene la fecha. Si alguien quiere prender su micrófono, adelante. Sí, adelante, adelante. Esto es un diálogo. Silvia ya te contestó. Silvia, 1847. Perfecto. Bueno, pues precisamente, eso fue un gran trauma para México. Básicamente, nos invade el ejército estadounidense. Básicamente, llegaron a decirnos, pues, si queremos, podemos, ¿no? Y nos invaden. Llegan hasta la mitad del territorio y, pues, obligan al gobierno mexicano a ceder la mitad de su territorio. Para este momento, Estados Unidos traía unas ideas expansionistas bien locas. Para este momento, ya le habían... Napoleón le había vendido la Luisiana a Estados Unidos. por 15 millones de dólares, de... dólares, supongo. Y ya traía unas ideas bien... expansionistas bien peligrosas. El punto es de que nos invaden. Este mural en el techo de... Castillo y Chapultepec, me parece. Yeah. Pues, básicamente, representa el trauma, ¿no? La... En una nación que apenas estaba construyéndose, que apenas... Que además, consideren que en este momento teníamos deudas muy graves. Teníamos deudas con Inglaterra, con Francia, con España. Teníamos... Una inestabilidad política impresionante. Teníamos... Pues, éramos una nación nueva. Éramos una nación con muchos problemas de identidad. Entonces, pues, a mí este mural me parece muy bonito. Creo que refleja ese trauma. Pero bueno, para no meterme tanto en detalles, me voy a Juárez. A Super Juárez. De hecho, este mural, saqué la imagen de Lina, de la página de Lina. Y precisamente lo que dice la descripción es que muestra a un Juárez implacable, un Juárez determinado a... con firme, un Juárez dispuesto a defender a México. La verdad es que no me voy a meter mucho a temas de Maximiliano, a temas de... Me quiero concentrar en temas de política exterior. Juárez, después de muchos problemas de inestabilidad, por los problemas de inestabilidad anteriores se crea en el Partido Conservador y Liberal. Hay muchas broncas entre ellos. Los liberales... No me quiero... No, es que no me quiero meter en detalles para no regarlas, no decir datos inexactos. Pero el punto es traen a un príncipe europeo a México. Juárez, por su parte, no lo reconoce. Se levanta. Hace las leyes de reforma. Salva al país. Le da identidad al país. Por eso es súper Juárez. Y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo admira muchísimo. Defiende a México de la intervención cancesa. Es súper Juárez, básicamente. Ahorita entenderán por qué no me estoy metiendo tanto a detalles. Sé que ahorita se ve inexacto, pero es que traigo una línea muy... Que esto sé que lo hemos visto en clases de historia. Siguiente escena. El porfiriato. El porfiriato... Lo importante del porfiriato en política exterior... Porfirio Díaz llega al poder, se da cuenta de que Estados Unidos es sumamente peligroso y entonces hace negocios con ellos, hace negocios con los ferrocarrileros, pero empieza a hacer negocios con Europa, con Francia, con Alemania. Alemania recién nacida, de hecho. Y empieza a dar un crecimiento muy importante a México. Empieza a darle un posicionamiento a México a nivel internacional impresionante. Fuárez... Perdón, Porfirio Díaz le da a México incluso la condición de nación civilizada. En este momento, esto es importantísimo, en este momento en el mundo, Europa se acaba de dividir el mundo. Europa acaba de decir, bueno, pues África, vamos a conquistarla, vamos a dominar África, hay que dividirlo, Holanda te toca esto, Alemania te toca esto, tú te toca esto, ¿no? Y en este momento, Porfirio Díaz dice, pues, México es aliado, México es amigo, México vengan a invertir, vengan a... Somos una nación civilizada. Incluso aquí hay un... Aquí hay un otro mural que me encanta sobre precisamente esta dicotomía en el gobierno de Porfirio Díaz. Como ven aquí, vemos las... Estos arcos europeos, incluso estos perfiles de individuos, las ropas, la elegancia de la sociedad porfiriana versus la sociedad, ¿no? Como vivía la población mexicana en su momento. Incluso aquí vemos un cacique torturando a una persona, un viejito diciendo silencio, ¿no? En alusión a la poca libertad de expresión, etc. El punto es, Porfirio Díaz genera mucha inversión, genera mucho desarrollo, genera mucho crecimiento, pero a la gente no le estaba yendo tan bien. No, no le estaba yendo bien. Esto principalmente se vuelve un problema para Estados Unidos. En 1910 Coales organiza el centenario de la independencia que iba a ser una imagen para el mundo. No iba a ser así su gran vengan al mundo, vengan a ver México, vengan a ver lo gloriosos que somos. Unas semanas después se levanta el movimiento de revolución. Aquí hay un chisme importante, que es un chisme que llevo un mes debiéndole a Ana. No es un chisme, pero básicamente la guerra, hubo una guerra que traumó a Occidente en esta época. La guerra Japón-Rusia. ¿Ok? La guerra Japón-Rusia, el imperio japonés en ese momento no es como vemos a Japón hoy en día que es una isla pequeña. En ese momento Japón era un imperio enorme. Tenía territorios coreanos, territorios de toda esa parte de la región. Y Japón le gana a Rusia. Y eso para Occidente fue un trauma. Eso para Occidente fue, para Europa fue, pues, cómo es posible que Rusia, la Rusia que Napoleón no pudo conquistar, perdió contra ellos que quién sabe quiénes son. Y Porfirio Díaz en su momento de ser amigo de todos, de ser el Dan, vengan todos a invertir aquí, tenía relaciones con Asia. Y México es el primer país en reconocer a Japón. México es el primer país a reconocer internacionalmente a Japón. Y esto no le gustó a Washington. Esto a Washington le preocupó mucho. En este momento Alemania, Alemania acababa de nacer en el 75, estaba en una guerra armamentista con Inglaterra, con, sí. Y entonces se dan cuenta que si Estados, que como a Estados Unidos no le gustaba y a Estados Unidos era el líder del mundo, no le gustaba el tema Japón, se dieron cuenta que si metían a Estados Unidos en problemas con México, entonces el vínculo comercial con Inglaterra se iba a ver afectado y entonces Alemania se iba a mejorar. Entonces, los espías alemanes vinieron a México, fueron de Estados Unidos a decirle a la prensa amarillista estadounidense que había barcos japoneses en la costa de Baja California y eso es un problemón porque eso justifica que empiecen a llegar las armas a México y entonces le llegan las armas a Villa, le llegan las armas a Huerta, le llegan las armas a Madero, le llegan las armas a todos porque Estados Unidos dijo pues no, pues no y sáquense, o sea, Porfirio Díaz es un problema, es un peligro y no. Después de esto se dan cuenta que Huerta es más más peligroso, llega la revolución, aquí vemos a un Madero triunfante, Pino Suárez por acá, las dos llenas que no salen en la imagen y el punto llega la revolución mexicana y Estados Unidos se da cuenta de que Huerta era muy necio y no se iba a acoplar a los intereses de Estados Unidos y entonces apoyan a otros guerrilleros, se levanta la revolución, pasan los años y llega el siguiente héroe, el siguiente héroe, Carranza Llega el siguiente héroe, Carranza Carranza pone en 1917 firma la constitución de 1907 por cierto si alguien veo intenciones de hablar sobre este mural ¿qué opinan de este mural? ¿qué ven en este mural? ¿no? La verdad voy un poquito rápido porque estoy un poco nervioso y estoy emitiendo muchos detalles entonces pero bueno ok el punto es Carranza Venustiano Carranza firma la constitución del 17 y establece los principios de la política exterior mexicana principios de no intervención de soberanía de los pueblos de México es una nación que no va a estar dependiendo de los intereses extranjeros ¿por qué la firma? aquí hay un caso importante Estados Unidos llega con Carranza y le dice oye pues nos gusta como piensas nos gusta mucho como piensas nos encanta como piensas de hecho te queremos financiar y te queremos ayudar a quitar la huerta y Carranza dice pues no o sea si yo acepto su ayuda va a ser una cuota de sangre menor para los mexicanos pero si yo acepto su ayuda les voy a a ver algo y entonces Carranza incluso Estados Unidos manda barcos a Veracruz al puerto de Veracruz para bloquearle la entrada de armas a Huerta Carranza se aprovecha de todo el caos que esto genera y llega y se vuelve presidente y firma precisamente que México es México México los intereses de México solo se deben de quedar en México y ninguna nación extranjera se debe meter con nosotros por eso este mural me encanta porque me parece que se ve poderoso se ve decidido pero bueno la siguiente momento que pasa es la época del maximato la era la era Plutarco Elías Calles siendo el super líder el maestro de los del titiritero pero aquí solo incluyo el mural de Lázaro Cárdenas porque incluyo el mural de Lázaro Cárdenas y a partir de aquí empiezo a construir lo que quiero a donde quiero llegar Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas obtiene todo el poder logra unificar saca saca todos los del gabinete que estén en contra de él exilia a Plutarco y a Estados Unidos y empieza y él cree y empieza a desarrollar proyectos para desarrollar el país precisamente me parece que la Universidad Nacional Autónoma de México me parece que diferentes proyectos educativos reforma agraria proyectos constitucionales y empieza a darle un desarrollo a México muy importante lo interesante de lo 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 valioso de Cárdenas es que él también se vuelve una figura a nivel internacional muy importante en 1929 surge la gran depresión en Estados Unidos y eso genera problemas económicos en el mundo a raíz de esto surgen los nacionalismos y surgen eventos de fascismo como por ejemplo el italiano la guerra civil española etcétera Cárdenas muy firmemente muy firmemente dijo que estaba en contra de ello incluso el siguiente otro de los superhéroes mexicanos que yo considero superhéroe es Isidro Favela que él fue a foros internacionales a defender precisamente la soberanía de los pueblos el valor de que no de que había que proteger a los pueblos y que no era justo lo que estaba pasando yo soy una frase que menciona Frederick Katz cuando recibe la medalla Isidro Favela que dice Isidro Favela siguiendo la política exterior revolucionaria de Cárdenas exigió de todos los gobiernos la defensa del pueblo cuya desaparición había sido decretada lo hizo con las únicas armas a su alcance la razón la justicia y la palabra Isidro Favela Cárdenas decidieron recibir a toda la migración a todos los exiliados a todos los niños huérfanos de la guerra civil española por ejemplo y eso le dio una vida cultural política social a México impresionante llegaron empezaron a llegar personajes como Luis Buñuel como Agustí Bartra etcétera dicen la estadística dicen que el 10% de los 25.000 inmigrantes que llegaron en esta época eran altos intelectuales intelectuales súper importantes que le dieron una formación nacional muy valiosa y desde ahí México ya traía estas ideas de defensa soberanía en los pueblos de autodeterminación y de justicia internacional después de esto llega la segunda guerra mundial y aquí quiero meterme específicamente a dos personajes a dos personajes valiosos uno el embajador Rodríguez me parece que se llama Mariano Rodríguez pero no recuerdo bien el nombre que era embajador en Marsella y dos el embajador Gilberto Bosques que estaba también en Francia el embajador Gilberto Bosques es considerado él 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 inventó una cosa llamada las visas bosques donde también le dio le invitó a México y le dio asilo político a México en México a muchos judíos personajes personajes perseguidos por la segunda guerra mundial y que estaban en peligro de pues del genocidio entonces Gilberto Bosques y las visas bosques fueron fueron salvaron a muchísimas personas salvaron miles de personas y también le dieron a México este lugar de ser una nación que le preocupa que que quiere ayudar que quiere traer y cree en la soberanía y cree en la defensa de la gente y cree en pues en la vida digo independientemente de esto México se intentó mantener un poco el margen del del conflicto no me quiero meter en el tema del conflicto de la segunda guerra mundial y llega la guerra fría llega la guerra fría termina la segunda guerra mundial llega la guerra fría el mundo se polariza se vuelve en dos polos la URSS Estados Unidos y México aquí adquiere un papel súper importante adquiere un papel muy relevante que principalmente se puso a contradecir a Estados Unidos pero eran aliados es decir mucha gente buscaba en México o mejor dicho Estados Unidos buscaba que América apoyara sus sus eventos en la guerra fría pero México constantemente incluso por ejemplo en el tema de la del bloqueo cubano en 1962 México se opuso a ello en el consejo de seguridad incluso México firmó el tratado de Tlatelolco en el 68 para evitar que América Latina a través de Alfonso García Robles que América Latina desarrollara armas nucleares y nos metiéramos a esta guerra armamentista que desarrolláramos armas biológicas armas químicas es decir México tuvo un papel muy importante en temas de la paz internacional en la guerra fría al menos en la región ¿qué estaba pasando en México en este momento? pues recordarán la la matanza del 68 de perdón de Tlatelolco México 68 las olimpiadas México como país disidente iba a ser el primer país o mejor dicho en este momento México iba a ser un país que iba a recibir a todas las naciones sin importar de qué lado estuvieran en un juego del 68 en unas olimpiadas y esto pues nos vuelve a poner en este lugar de neutral de ser un país pacificador un país que busca ayudar semanas antes se da la matanza del 68 de Tlatelolco no estoy diciendo por culpas de nadie pero pues siempre que pasan cosas interesantes en Estados Unidos en México caóticas y un culpable pero bueno después de esto nos vamos a 1969 es decir se acaba la guerra fría esta imagen esta imagen me parece súper simbólica ¿qué opinan? ¿qué opinan de esta imagen? alguien que quiera participar que nos dé su opinión que diga de un lado vemos te doy mi opinión ¿no? de un lado es esa obscuridad que tenemos ese blanco y negro que tenemos que era en teoría el lado comunista y del otro lado tenemos miles de colores muy colorido pero también el vicio y la perdición ¿no? entonces es ese contraste que tenemos entre los dos mundos que finalmente chocan a la caída del muro de Berlín en los 80's claro pues sí en ese momento el mundo termina la guerra fría y el mundo se vuelve occidental el mundo empieza a adoptar esos valores occidentales México ¿qué está haciendo en este momento? México en ese momento hace la ¿cómo se llama? coopera hace un grupo con diferentes países de América para impulsar el desarrollo económico impulsar el desarrollo regional hace por ejemplo también los tratados de la convención de Cartagena México en este momento empieza a buscar una compañía regional con América Latina para impulsar el desarrollo para impulsar el desarrollo cultural nacional internacional de los países no voy a saltar esta parte es importante pero después de esto ¿qué llega? llega la integración económica México entra al tratado al GAT el acuerdo general de aduanas entra al Telecam al NAFTA entra en una dinámica de desarrollo de economía a nivel mundial en esta época que es del 90 2000 el mundo dio también una revolución económica en este momento China por ejemplo ya traía un desarrollo económico exponencial entonces el mundo empieza a crecer económicamente y México se empieza a posicionar culturalmente y se empieza a posicionar económicamente ahorita iré a una parte más interesante el punto es que todo todo este recorrido que estoy que hice y que intenté hacer lo más económicamente posible lo más rápidamente posible que me salte muchos detalles en parte tengo aquí todas mis notas lo que quiero decir con este pequeño este rápido recorrido que hice es la historia de México la historia de nuestra nación independiente ha sido orgullosa en principio ha sido orgullosa de su identidad ha sido orgullosa de su soberanía pero además de eso hemos impulsado y hemos intentado ayudar y hemos intentado impulsar el desarrollo incluso actualmente si vemos por ejemplo el caso del terremoto en Haití 2010 dimos refugio a muchos haitianos actualmente hay un proyecto muy valioso llamado Avesha el proyecto Avesha que trae estudiantes de Siria de la guerra en Siria trae estudiantes a México todo pagado para que terminen sus estudios y puedan hacer un desarrollo cultural importante es decir México ha traído una línea de 200 años de cooperación y de asilo y de refugio y de creer en la autodeterminación en la libertad en estos valores importantes hay una frase que escuchaba del actual embajador en Francia Juan Manuel Gómez Robledo que decía si algo tiene la política exterior mexicana son las líneas de continuidad que le dan congruencia y prestigio a la política exterior un país que tiene posturas muy definidas a lo largo del tiempo sobre una serie de temas genera seriedad respeta la percepción de que se puede trabajar con ese país y entonces dicho lo anterior me voy a la parte 2 la parte 2 de esta presentación precisamente busca hacer recuperar la investigación de César Villanueva en la cual lo que él hace es ok esto fue México ahora como nos ven en el mundo como como que imagen tienen los habitantes del mundo sobre México ok y entonces recupera su modelo de se llama el modelo MAP modelo analítico de imagen país básicamente esta tabla es muy interesante es inseguridad seguridad inestabilidad estabilidad y entonces digamos un país con mucha estabilidad y mucha seguridad perdón mucha estabilidad y mucha seguridad es un país cosmopolita amigo un país con mucha seguridad pero poca estabilidad es un país exótico degradado un país con nada ni estabilidad ni seguridad es un país enemigo o bárbaro que que hace él gracias gracias por el comentario que que hace que hace que hace que hace César Villanueva él recupera él es un internacionalista que recupera la teoría del constructivismo el constructivismo básicamente ok la explicación larga el constructivismo viene desde Piaget y Vygotsky Piaget dice el conocimiento el desarrollo cognitivo pasa por etapas se va construyendo el humano va creciendo y va aprendiendo y conforme se va desarrollando va desarrollando sus capacidades para aprender mejor Vygotsky dice el humano aprende por sus interacciones sociales esto hay una una escritora llamada Asman que dice bueno la historia también tiene también viene de ahí el individuo va adquiriendo su identidad a partir de las construcciones a partir de la imagen que las costumbres los mitos las historias que le van contando y entonces el constructivismo social en las relaciones internacionales busca explicar las relaciones entre los países como una construcción es decir las Vygotsky habla de las interacciones sociales y eso va construyendo la al 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 individuo Piaget habla del desarrollo cognitivo y eso va construyendo al individuo la la mezcla de ambos entendiendo al Estado como a los países como si fueran un individuo te dice que los países se van construyendo a partir de ideas a partir de imágenes a partir de historias a partir de 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 esta propia de esta percepción de identidad a partir de lo que se dice de él entonces volviendo al tema César Villanueva lo que hace es usar la teoría del constructivismo y crea este modelo este modelo nos dice que estas son las nueve imágenes de de un total hay dieciocho tipologías diferentes pero estas son las principales en las cuales un país se puede encontrar y la y se puede entender un país entonces si nos vamos a la parte económica la imagen económica de México bueno para esto César Villanueva hizo juntó un millón literalmente juntó un millón de notas periodísticas diplomáticas documentos tweets imágenes todo y las metió a un procesador de información y fue encontrando palabras clave fue encontrando diferentes factores para decidir esto y entonces él encuentra que la imagen económica de México es según según el mundo es emergente es decir nos ven como una nación que está creciendo que está en desarrollo que está que está creciendo que está progresando es moderna y pero es dependiente dependemos naturalmente dependemos de Estados Unidos dependemos de de bueno específicamente de Estados Unidos lo cual afecta a la imagen económica de México que 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 imagen nos da que México es una nación donde se puede invertir que México es una nación con mucho desarrollo con mucho crecimiento con mucha con mucha posibilidad de negocio pero que dependemos de ciertos factores que ocurran por ejemplo los tweets de Trump que afectaban al peso de ahí nos vamos a la imagen política él encuentra principalmente que somos dependiente marginal a qué se refiere dependiente marginal la marginal marginal la palabra marginal específicamente se va al concepto de de que la política mexicana tiene muchos matices de corrupción tiene muchos depende de muchos conflictos de interés hay en el mundo ven a México como que nuestra política es una lucha de poderes entre una clase poderosa con mucho dinero y el resto la sociedad y entonces la población y encuentran que hay mucha corrupción en ese proceso y hay muchos mucha injusticia incluso también el tema de degradado es que se va empeorando que se va que se va que no va mejorando esta situación pero encuentra también que es cooperante México en términos políticos y a nivel internacional nos ven como una nación cooperante una nación que busca cooperar posteriormente nos vamos a la imagen social la imagen social también nos ponen independiente marginal esto específicamente por las desigualdades sociales específicamente porque en el mundo ven a México como una nación que tiene el 60% 50% de nuestra población en situación de pobreza pero también lo ven como emergente como una nación que empieza a solucionar ciertos problemas sociales que está mejorando que está que está trabajando relativamente en solucionar problemas y nos ven como una nación exótica me voy a meter a lo exótico en esta mera en la cultural primero que nada la imagen cultural para México es lo más positivo que tenemos en el mundo ven a México como una como una cultura como una cultura súper exótica súper extravagante súper Frida Kahlo charros mariachis tequila y digo César Villanueva de hecho en su en su reporte menciona que esto no es tan benéfico como pensamos porque nos está metiendo a estereotipos y mucha gente pues no nos ve con seriedad nos ven como una nación exótica sin leyes donde pueden venir al turismo a playas al lugar a hacer sus desórdenes y no va a pasar nada pero somos amigos somos cosmopolitas tenemos ciudades vibrantes tenemos ciudades mágicas llenas de turismo llenas de de pues de de cosas interesantes y cosas valiosas dicho esto los el mismo reporte encuentra que los factores más positivos que tiene México en su imagen internacional son seis uno la protección al medio ambiente que nuestras políticas en medio ambiente son relativamente progresistas dos nuestra equidad de género aquí aquí hay un paréntesis natural en términos de políticas en equidad de género somos progresistas en términos de que tanto se aplica no tanto pero es un factor positivo que tenemos en México tres nuestra nuestra cultura nuestras tradiciones nuestras esta maravillosa la maravilla que tenemos de tener pirámides palacios y templos religiosos en todo el país nuestro turismo nuestro nuestra calidez en el turismo nuestro nuestro acogimiento al turista el fútbol y el arte el arte mexicano esos son los factores que para el mundo son de México lo más maravilloso que tenemos los los factores negativos son en su parte la desigualdad social la corrupción la la violación a derechos humanos la escasez en libertad de expresión el narcotráfico y esto no lo dice César Villanueva esto lo añadí yo que no no es parte de su de su de su informe pero yo lo quiero poner en esta presentación el tema de nuestra violencia de género me parece que México es me parece gravísima la situación de que hay un candidato a gobernador con cinco denuncias de violación o sea esto a la imagen de México pero además a la tranquilidad de nosotros como ciudadanos a la tranquilidad de nosotros como nación pues es un factor sumamente negativo que tenemos creo que trabajar muy arduamente y tenemos que dejar de pensar en que es una lucha de de locas rayando edificios creo que tenemos que trabajar específicamente en solucionar problemas de equidad de género y de violencia de género pero bueno ya hablaré sobre eso en un momento entonces la siguiente la siguiente parte de esto es ok ya les hablé de un poquito de historia y hacia dónde ha ido México y hacia dónde ha creído México ya les hablé de cómo ven a México en el mundo déjenme platicarles de cómo está América hoy déjenme platicarles de cómo está el escenario político en América hoy pues básicamente empecemos Argentina tuvo serios problemas por Alberto Fernández por una mala gestión de la de la pandemia cayó su popularidad y entonces y se agravó una crisis económica muy grave Brasil Jair Bolsonaro perdió los aliados de Jair Bolsonaro perdieron en las elecciones de noviembre del año pasado entonces hay inestabilidad política en México no me no me no me quiero meter no meterme en temas de de política mexicana en Perú la destitución en noviembre del entonces presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral y corrupción sumergió al país en una crisis institucional Bolivia Luis Arce el heredero de Evo Morales tiene unos retos enormes que solucionar por temas de de una sociedad muy polarizada ahorita responde esa pregunta Colombia la detención de Álvaro Uribe fue un terremoto político y Álvaro Uribe además anda con intenciones de reformular el partido para ver cómo poder influir en la política Eduardo Correa condenado por corrupción en Ecuador le condenaron le prohibieron la reelección en una consulta popular va a haber elecciones presidenciales en Honduras el presidente Juan Orlando lo han acusado de querer perpetuarse en el gobierno en el poder Nicaragua lleva Daniel Ortega lleva en el cargo desde 2007 entonces la oposición está pensando en cómo quitarlo las elecciones legislativas en Venezuela en diciembre fueron una oportunidad perdida para volver al orden constitucional Biden acaba de llegar al poder esa es la única cosa positiva que puedo encontrar pero ¿a qué quiero ir con esto? ¿a qué quiero ir con esto de este rápido análisis de cómo está América? es porque en este momento México entonces tiene una oportunidad muy grande en este momento México tiene una oportunidad enorme 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 ¿por qué? porque hay elecciones presidenciales en cinco países hay elecciones locales municipales en dos en la región México tiene elecciones locales México tiene elecciones locales locales y entonces aquí viene lo interesante mi generación la generación de los veintitantos treinta y jóvenes va a entrar a la política en este momento en este momento seguramente muchos de ustedes que están conectados ya tienen conocidos contactos que ya se registraron para candidatos que van a ser candidatos en este momento y y tenemos una responsabilidad muy grande que es que acaba de pasar bueno que seguimos en pandemia y esto nos indica que los jóvenes que entren que entren en la política en este momento van a tener la responsabilidad de darle una ruta al mundo que no sea el caos es decir el mundo iba hacia un caos incluso por ejemplo Joseph Stiglitz leer a Joseph Stiglitz hace diez años es leer la economía del mundo hoy el mundo iba camino y va camino hacia un caos en términos de desempleo en términos de diferentes cosas la generación de políticos que entre en este momento va a tener una responsabilidad muy grande que va a ser entrar con un plan entrar con ideas para solucionar problemas y el resto el resto de ciudadanos tenemos una responsabilidad de no votar y no elegir al menos peor no elegir al que al que pusieron ahí por dedazo porque algún dinosaurio se le ocurrió y tenía la deuda de ponerlo sino de elegir precisamente los que tengan un plan dicho esto les quiero platicar sobre los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU una vez fui a tomarme un café con una amiga que se llama Andrea Gonzaga es una chica impresionante es una chica que cree seriamente que su granito de arena va a ser algo para cambiar el mundo y yo un día y ha coordinado jóvenes a nivel nacional para hacer proyectos de acción social impresionantes y un día nos fuimos a tomar un café y yo andaba y le decía oye pues Andrea vamos a hacer esto y cómo podemos ayudar y no sé qué y ella me dijo sacó su celular buscó esta tabla precisamente y me dijo ok aquí hay los 17 problemas que la ONU y sus investigadores saben que hay en el mundo estos son y si te metes específicamente a cada uno de ellos hay soluciones en concreto para cada uno de ellos y me dijo escoge uno escoge uno quieres solucionar problemas escoge uno y vamos a trabajar en ese presento este cuadro porque creo que no creo que es importante creo que es importante decirlo cómo podemos solucionar problemas buscando personas que ya los estén intentando solucionar como jóvenes que entren a la política buscar cuáles de esos de estos problemas están presentes en su comunidad y cómo se pueden cómo qué pueden hacer al respecto quién ya está trabajando en ello cómo cómo se está trabajando en ello incluso creo que una de las ventajas de mi generación incluso es que mi generación creció con la tecnología creció literalmente la tecnología y mi generación nacieron a la par entonces la pandemia nos ha dado una oportunidad impresionante de contactar literalmente con todo el mundo y de descubrir que podemos contactar a quien sea entonces pues ahí se puede contactar a cualquier asociación que ya esté trabajando en estos temas que ya traiga intenciones de trabajar de solucionar cosas entonces yo creo que en este momento por la situación política del país en la cual pues el gobierno de López Obrador goza de cierta reputación a nivel internacional no me va a meter si lo está haciendo bien o mal pero goza de una reputación internacional si entran jóvenes en este momento con ideas muy sólidas con un plan de acción muy sólido muy en concreto podemos ponernos la máscara de hay una no voy a tener una metáfora de ponerte de 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 estar en un avión y ponerte las máscaras de de aire primero ponte la máscara la máscara tú y luego se la pones al otro creo que si en este momento la política mexicana los jóvenes que van a entrar a la política mexicana entran con una idea de cooperación de solución de problemas de 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 no entrar por corrupción de no entrar por tener el poder y ya sino de genuinamente querer hacer algo podemos ponernos la máscara y creo que eso en términos internacionales puede generar una un un ejemplo para para América y México toda la vida no expresamente lo ha querido ser pero toda la vida ha estado en posición de ser líder regional y creo que al final el liderazgo es precisamente solucionar problemas y ayudar a y ayudar a las otras personas a solucionar problemas ayudar a que las cosas vayan mejor entonces creo que si México toda la vida ha tenido una historia de cooperación de solución de problemas de ayuda pues hay que serlo hay que ser hay que ser precisamente ese 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 faro de cooperación de ayuda de soluciones entonces no quiero ser reiterativo pero no quiero ser repetitivo pero creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad de exigirle a los partidos políticos que pongan candidatos que tengan un plan que tengan soluciones que que estén dispuestos a trabajar y si hay candidatos o políticos viendo este esta esta plática creo que la gente si quieren ganar una elección no se trata de de ir a regalar termos o sino de presentar genuinamente soluciones y genuinamente escuchar cuáles son los problemas de la comunidad y genuinamente interesarse por esos problemas creo que creo que en honor a nuestros héroes mexicanos la siguiente pregunta es que sigue hacia dónde queremos llevar a México y hacia dónde queremos llevar nosotros como ciudadanos nosotros como como personas que están en un sábado reunidos en una plática pues si queremos llevar a México a un lugar positivo y a un lugar mejor pues creo que es momento de que nosotros como ciudadanos empecemos a pensar en soluciones es todo muchas gracias aplausos para ti muchas gracias Valentín bueno quiero retomar un poquito de lo último que mencionaste porque es bien importante que me parece que no es solo tu generación la que tiene la responsabilidad por supuesto ustedes los jóvenes los que vienen los aún más jóvenes son los que van a empujar hacia adelante el país pero es responsabilidad de todos tomar uno de esos cuadritos como dijiste uno o varios tal vez no acercarte bueno si quieres si tienes el tiempo si tienes las ganas si tienes la disposición acercarte a alguna asociación pero tú lo puedes hacer desde tu propia persona uno de esos cuadritos ayudar a que tu comunidad ayudar a que tu calle ayudar a tu trabajo sea mejor ayudar a que tu persona sea mejor y creo que ese es el objetivo primordial que nos debemos de quedar el día de hoy no solo que quede en un cuadro sino que quede en nuestra en nuestra forma de pensar en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de ser de verdad que muchas gracias por hacerlo eso presente es bien bien importante para poder hacerlo y bueno te agradezco por todo el trabajo sé que estabas un poco nervioso pero te fuiste soltando no importa el chiste fue realmente poder presentar tus ideas de una buena manera de una manera clara que creo que así quedó para poder abrir las puertas para que nosotros mismos investiguemos más de manera personal o de manera como México a pie que podamos investigar y podamos ver y podamos plantear nuevos proyectos para poder conocer a México de verdad muchas gracias por participar con nosotros gracias a todos los que estuvieron conectados yo sé que muchos de ustedes son nuevos en nuestras pláticas en nuestras dinámicas que vamos teniendo pero y muchos de ustedes son gente que nos ha acompañado durante las últimas 37 semanas lo cual es muy muy valioso para nosotros así como la plática de hoy Valentín nos platicó acerca de lo que le apasiona a él en las siguientes semanas tenemos diferentes temas para presentarles algunos de ellos serán realmente muy interesantes para ustedes a lo mejor nos dicen esto saben que no lo sabía pero me gustaría conocerlo en el pantalla tienen ustedes el calendario de las cuatro siguientes semanas de pláticas la próxima semana un maestro en historia en historia de México nos va a platicar de los amores tormentosos y cómo estos amores en el mundo han cambiado la política exterior de esos países tomando el tema que tuvimos hoy precisamente después vamos a hablar de la historia y la tradición del pulque la cual es una bebida prehispánica muy conocida que no a todo el mundo nos gusta pero a algunos sí nos gusta pero vamos a conocer un poquito más acerca de ella y poder realmente cuando venga un amigo extranjero decirle bueno sabes que el pulque se hace así 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 asado en esta región se hace así 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 y se adiciona así 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 entonces es muy interesante esta plática que nos va a hacer nuestro amigo Isaac que él es maestro en historia del arte después el sábado 13 en tres semanas revisaremos nuestra última parte de Patrimonio de la Humanidad en donde revisaremos ocho sitios Patrimonio de la Humanidad que están ubicados al sur de México sur sureste de México y después la vida de esta plática nos las da Arturo y así como hoy Valentín nos dijo es que es el primer superhéroe de la historia después viene Super Juárez y después viene Don Porfi y después vienen así toda la bola de superhéroes que nos presentaste en el México Independiente Arturo menciona que el personaje Ocho Venado Garra de Jaguar que fue un gobernante de la zona de Oaxaca un gobernante prehispánico de por ahí del año 1200 él dice que es el primer gran superhéroe de la historia de México entonces los invitamos a que realmente conozcamos esta historia de este personaje que tal vez no es tan conocido para todos nosotros será una plática muy muy interesante la que tendremos en 15 días como siempre los invito a que nos sigan en las redes sociales de verdad que es muy importante para nosotros si ustedes pueden ayudarnos con un donativo económico lo agradecemos muchísimo pero si ustedes no pueden hacerlo por alguna razón este donativo económico nos ayuda incluso para pagar el Zoom para pagar parte de la investigación del que hoy por ejemplo presenta Valentín la próxima semana presenta Marco después Isaac después Arturo nos ayuda a recuperar un poco para darles a ellos un poco de aporte económico que en esta pandemia ha sido muy complicada para todos para algunos más para otros menos pero si ustedes no pueden apoyarnos con ese donativo económico de verdad que no se preocupen si ustedes nos siguen en redes sociales en Facebook en Instagram en nuestro canal de YouTube esta plática la subiremos el próximo miércoles al canal de YouTube ahorita tenemos tres pláticas o cuatro pláticas anteriores de diferentes temas hemos platicado que ya está en YouTube acerca del penacho de Moctezuma que hablando de estas relaciones internacionales ¿por qué el penacho de Moctezuma está en Austria? ¿por qué no lo podemos traer? ¿cómo está hecho? ¿y qué importancia de valor histórico cultural y artístico tiene este artefacto? bueno y si se llama penacho de Moctezuma en realidad es bien interesante lo que hemos presentado pero nos pueden seguir precisamente en YouTube lo cual es lo agradecemos lo agradecemos muchísimo así siempre 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 les agradezco Silvia muchísimas gracias por acompañarnos les agradezco especialmente a todos ustedes que se conectaron a Valentín a Valentín papá a Ana por supuesto a Ana Luisa a Diana a Fernando a Carlos a Paulina muchísimas gracias a Miguel muchísimas gracias de verdad de corazón se los agradecemos siempre les digo que si tienen ustedes algún tema que les gustaría escuchar que les gustaría conocer por favor por favor nos lo hagan saber ya sea por mensaje de Whatsapp por mensaje directo de Facebook de Instagram estamos preparando temas como el de la Catedral Metropolitana que nos los pidieron hace unas semanas atrás lo estamos preparando ya lo tenemos calendarizado tal vez para mediados de abril para poder presentarles precisamente una plática extensa y bien fundamentada así como hoy Valentín nos platicó con libro en mano esto fue lo que les presenté así es lo que nos gusta presentar precisamente a todos ustedes pues bueno no sé si tengan alguna duda comentario queja sugerencia para Valentín de verdad que muchas gracias Valentín por apoyarnos gracias por ha sido es de verdad un gusto conocerte ahí están sus datos abajito del recuadro Valentín Martínez MX para que lo busquen en Facebook me imagino que es en todas las redes en todas las redes sociales habidas y por haber y las que no también ahí está ya disponible en los segmentos eso está bien si Fernando quieres abrir tu micrófono adelante si si se me escucha si te escuchamos ahora este pues me pareció bien eso de los de la fuente de tener como dice los libros hermanos me parece que es un bastante buen aporte y complementa la información bastante bien también solamente un detallito digo la ponencia me pareció bastante bien solamente hubo una ocasión donde dijo que se iba a saltar unos datos importantes yo soy como de los que anota todo entonces dije ay no como 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 que se va a saltar los datos importantes no importa que demore más ni nada o que se ponga nervioso yo creo que muchos estamos como para aprender cosas que no sabemos entonces cada parte es es valiosa y pues en fin pues muchas felicidades por todo gracias así es así es Fernando si se nos se le se le puso un poquito nerviosa la lengua pero no te preocupes de verdad la verdad es que mira no es broma así todas este es mi acordeón y él lo platicaba con Andrés y decía es que entonces el detalle de esto pero un poquito los nervios pero así se aprende pues muchas gracias igual por todo pero ¿qué les parece? ¿qué les parece? y lo voy a proponer y voy a tomar la idea muy buena de Valentín en la forma de dividir la historia que tuvo del México independiente si preparamos una plática digo aquí tenemos ya preparado todo hasta hasta marzo pero preparamos pláticas precisamente por episodios de la historia de México de 1821 a 1836 y entonces nos vamos en una plática completa para platicar de este periodo de la historia y para poder tener precisamente estos detalles que son realmente muy interesantes como al principio dijo Valentín luego en las clases de historia eran muy aburridas porque el maestro nada más se dedicaba a leer y eso pues no te llena realmente y el chiste de estas pláticas lo que hemos buscado espero yo que hayamos logrado durante las semanas anteriores es que sean pláticas dinámicas precisamente poder platicarles la historia de una manera mucho más amigable de llamarle a Benito Juárez Super Juárez de llamarle a Don Porfi y a Max y al buen Maximiliano primero de México pero es precisamente no porque sea irrespetuoso sino para desmenuzar precisamente la historia entonces bueno yo me hago el compromiso de que en algunas de estas semanas empecemos a hacer este tipo de calendarios de por fechas para poder realmente desmenuzar la historia de México y entonces no nos quedemos con ningún detalle pendiente me parece muy bien aquí voy a estar siguiéndolos y atento a los siguientes post perfecto sí, sí muchísimas gracias de verdad acuérdense si nos ayudan con el like en Facebook siguiéndonos en Instagram todo eso la verdad es que es muy importante ahorita para esta época de pandemia y recordarles bueno nosotros como empresa nacimos como una empresa de turismo para mostrar el patrimonio de México que es lo que nos encanta ya llegará el momento en el que podamos tener la oportunidad de regresar a las calles poder conocer el centro histórico por ejemplo y no solamente verlo por afuera sino realmente entrar a las historias que hay en el centro que hay en Coyoacán que hay en la Roma empezar a salir fuera de la ciudad de México que es nuestra base poder hacer rutas a diferentes pueblos mágicos a diferentes patrimonios de la humanidad de ahí la idea de poder presentarlo todo eso en nuestras pláticas pero de verdad que es yo lo agradezco mucho que nos sigan y que sigan pendientes de nosotros eso es lo más más interesante para nosotros pues bueno Valentín no sé si tengas alguna otra duda Carlos no sé si quieras platicar algo me gustaría agradecerles agradecerles a todos los que están invitados agradecerles por haberlo haberlo visto Carlos por tus aplausos virtuales este sí gracias por la por estar aquí la verdad si quieren que les platique yo llegué a México a pie específicamente por casualidades del destino un día estaba un sábado en mi casa en Facebook y vi un evento ahí que decía pláticas sobre precisamente la de Arturo de la vida del señor Ocho Venado de Jaguar el mismo profesor estaba dando unas sobre códices mexicanos y me metí por casualidad por curioso y me encantó me enamoré de México a pie me enamoré de México a pie ya en pláticas súper padres yo los busqué precisamente para esta oportunidad y seguramente van a haber más pláticas padrísimas entonces les agradezco mucho por ser conectados y les agradezco mucho por verme por vernos por la por la plática por el diálogo muchísimas gracias Valentín y pues sí desearles una buena tarde que disfruten disfruten mucho su sábado su domingo seguirnos cuidando algún día llegarán a nosotros las vacunas pero mientras tanto sin usar tapabocas y todo ese tipo de cosas y de verdad muchas gracias muchas gracias a todos los dejamos que disfruten su sábado adiós hasta la próxima semana a las 5 de la tarde hora de México gracias gracias a todos Valentín Fernando Paulina Ana Luisa Diana Teresa Carlos Miguel Silvia gracias a todos bye bye chau chau